Decenas de miles de colombianos han tomado las calles de sus ciudades en manifestación contra las medidas económicas del presidente Iván Duque. En la capital, Bogotá, las protestas desataron algunos hechos de violencia y pillaje, pero en general fueron pacíficas. El 23 de noviembre, durante una marcha de estudiantes, Dylan Cruz, un joven de 18 años, fue herido en la cabeza por un proyectil usado por la policía antimotines. Dylan Cruz murió en el hospital dos días más tarde. No está de todo claro quién realmente le disparó a Dylan, ni cómo. Hasta la fecha, las autoridades no han señalado a un responsable. En un trabajo conjunto con la Liga contra el silencio y 070, Newsy y Bellingcat utilizaron los videos inéditos y evidencias de fuentes abiertas para reconstruir de manera precisa los hechos que llevaron a la muerte de Dylan Cruz. La muerte de Dylan Cruz ha llenado titulares en la prensa internacional, pero incluso antes organizaciones de derechos humanos habían expresado su preocupación sobre el abuso de la fuerza contra los manifestantes por parte de la Policía Nacional. Las protestas comenzaron tras el llamado a una huelga nacional el pasado jueves 21 de noviembre. Sindicatos, estudiantes, indígenas y otros sectores se unieron para manifestarse contra la política económica y social del presidente Iván Duque, así como por el poco apoyo a la implementación de los acuerdos de paz con la antigua guerrilla de las FARC. Aunque las multitudinarias marchas han transcurrido en su mayoría de manera pacífica, al menos tres personas han muerto y decenas han resultado heridas. En la tarde del 23 de noviembre, un grupo de personas, sobre todo estudiantes, marchaban en el centro de Bogotá. Este es un fragmento de un video conseguido por la Liga contra el Silencio y 070, tomado segundos antes de que Dylan Cruz cayera herido de muerte. La agente en uniforme es la Policía Antimotines de Colombia, conocida como ESMAD. En el video, un agente del ESMAD, identificado con el número 003478 en su uniforme, dispara dos veces sobre el separador de la avenida. La culata naranja de su arma es seña de que está usando munición menos letal, como sacos de balines o beanbags. Cuando hace su segundo disparo, se puede ver el proyectil haciendo su trayectoria hacia dos personas al otro lado de la calle. Periodistas de la Liga contra el Silencio y 070 fueron al sitio y encontraron lo que parecen ser balines de estas beanbags que fueron disparadas. En este momento, Dylan está cerca, hacia el final de la cuadra. A medida que el grupo del ESMAD avanza por la avenida, disparan granadas de gas lacrimógeno hacia el grupo de manifestantes. Se puede ver a Dylan recogiendo una de ellas y lanzándola de vuelta hacia la policía. Aquí es cuando recibe un disparo de beanbag en la cabeza. Hay aproximadamente 20 metros entre Dylan y el agente que dispara. Varios videos muestran el momento en el que Dylan cae al piso después de lanzar la granada de gas. Este es uno, tomado por un skater con un saco amarillo con capucha que se ve en los videos anteriores. Y este es de un grupo de periodistas parados en el separador. El disparo se puede escuchar en todos los videos, pero solo unos pocos muestran al agente del ESMAD en el momento en el que dispara. Entre ellos está este, conseguido por la Liga contra el Silencio y 070. Si lo sincronizamos con otros videos que han circulado en redes sociales, podemos establecer que el agente del ESMAD visto antes, con el número 003478, es el mismo que aparece luego disparando hacia Dylan. El mismo policía se puede ver en este video de Facebook Live de un defensor de derechos humanos quien estaba en la escena. En el video, el policía le dice a un grupo de personas que tiene órdenes de proceder. Aproximadamente un minuto después, la mujer que está grabando dice en su transmisión que un policía incita a disparar contra los manifestantes. Dylan murió dos días después en el hospital. Un informe forense del Instituto de Medicina Legal revelaría que Dylan murió por un beanbag disparado por una escopeta calibre 12 que penetró en su cabeza, causando un daño severo en su cerebro. Este tipo de municiones, menos letales como las llaman, así como cartuchos de gases lacrimógenos o pistolas de balines, han sido utilizadas por las autoridades para disolver manifestaciones en países como Irak y Chile. Esto va en contravía de lo estipulado por Naciones Unidas, que dice que este tipo de proyectiles de impacto, incluidos los beanbags, solo pueden usarse en casos de amenaza inminente y nunca deben ser apuntados a la cabeza. Desde la muerte de Dylan, el gobierno dijo que fue un accidente. La Fiscalía anunció que iniciaría una investigación, mientras que los manifestantes piden que se desmonte del ESMAD y alguien asuma la responsabilidad por la muerte de Dylan.